Estas imágenes muestran la agresividad de este hombre. Aparentemente estaba decidido a salir sin pagar un bidón de 5 litros de vino de este almacén de nombre Oriente, ubicado en calle Rómulo Correa con circunvalación en la población Alfredo Lorca. Carabineros fue alertado y en cuestión de minutos logró reducirlo. El dueño del almacén dijo que pese a las amenazas que recibió por parte del hombre, asegura mantener su negocio. Bueno, eran como las 10 de la mañana, nosotros estamos atendiendo y entraron dos jóvenes, los cuales empezaron a recorrer el local y cuando va saliendo uno con una especie de un chimbombo, digamos, son 5 litros de vino, entonces yo llego a la puerta y le digo que si lo vas a pagar y me dice que no, que no lo voy a pagar. Entonces, ahí me empecé a insultar y después procedió a romperme la puerta de la entrada. El alto índice de alcohol en el sector parece tener preocupados a los vecinos. Los conflictos en la vía pública por el alto nivel de consumo de alcohol, aseguran, son recurrentes. Siempre, siempre hay gente que está con alcohol, está tomando a los alrededores. Usted ven eso, ahí donde se pusieron usted ahí afuera, donde hicieron esas cuestiones como jardinera, eso es para que la gente se siente, para que la gente tome cerveza, para que la gente esté ahí. ¿Estas personas que entraron a su local eran vecinos del sector? Son vecinos del local, son vecinos de acá, que son clientes frecuentes. Se junta un grupo de bandichas y siempre piden plata a la gente, si no le da, se enojan, y hasta le quieren pegar a uno. Se cambió hace poco nomás el local, porque antes estaba allá en la panadería, pero yo había venido a comprarlos un rato antes nomás. ¿Lo agarraron? ¿Sí? ¿Los pillaron? Ojalá que no le haya pasado nada a la gente que trabaja acá. Tras la detención, el hombre fue derivado al hospital clínico a constatar lesiones y posteriormente dejado en calidad de detenido a la espera de su formalización en el Ministerio Público. Mientras, los vecinos solo esperan que este sujeto no vuelva a aparecerse por las cercanías de este local.